Este cuento se llama La gallinita roja y el grano de trigo Cuento popular Leído por Pablo y Nina Una gallinita roja estaba picoteando en el patio Cuando se encontró un grano de trigo ¡Miren lo que me he encontrado! Exclamó Vinieron el pato La vaca El gato Y todos miraron en el grano de trigo ¿Quién quería venir conmigo a sembrar el grano? Preguntó la gallinita roja ¿Quién no? Dijo el pato Yo no Dijo la vaca Yo no Dijo el gato Si nadie quiere ayudarme lo voy a sembrar sola Dijo la gallinita roja Y se fue sola a sembrar su grano de trigo Cuando el grano estuvo crecido y maduro La gallinita preguntó ¿Quién quiere venir conmigo a cosechar el trigo? Yo no Dijo el pato Yo no Dijo la vaca Yo no Dijo el gato Si nadie quiere ayudarme yo lo voy a hacer sola Dijo la gallinita roja Y se fue sola a cosechar el trigo Cuando el trigo estuvo cosechado la gallinita preguntó ¿Quién quiere venir conmigo a moler el trigo? Yo no Dijo el pato Yo no Dijo la vaca Yo no Dijo el gato Si nadie quiere venir al molino voy sola Dijo la gallinita roja Y se fue sola a moler el trigo Cuando el trigo estuvo molido y hecho harina La gallinita roja preguntó ¿Quién quiere venir conmigo a amasar la harina? Para hacerle un pan muy rico Yo no Dijo el pato Yo no Dijo la vaca Yo no Dijo el gato Si nadie quiere ayudarme voy a amasar sola Dijo la gallinita roja y se fue sola a hacer el pan Cuando el pan estuvo cocido, dorado y oloroso La gallinita preguntó Salió el pan ¿Quién quiere venir conmigo a comer el pan? Yo quiero, yo quiero, yo quiero Así que ahora quieren ayudar Dijo la gallinita roja El pan me lo voy a comer sola Fin Este cuento fue La gallinita roja y el grano de trigo Cuento popular Trampolín FM es una producción de Fundación, Consejo de Curso y el Ministerio de Educación En el marco del plan Leo I Descubre más cuentos como este en aprendoenlinea.mineduc.cl Cuidémonos entre todos Ministerio de Educación Gobierno de Chile Dijo la gallinita roja y el grano de trigo